Música Todos estamos llamados a ser reflejo de la hermosura de Dios Mi nombre es Emanuel Martínez Sonorato Soy originario de la parroquia de San Francisco de Asís en Tepeaca Y quiero ser sacerdote para dar testimonio de Cristo Y servir al pueblo de Dios con humildad y alegría Música Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí Mi nombre es Francisco Gómez Domingo Soy de la parroquia de San José Olintla, Sierra Norte de Puebla Quiero ser sacerdote para llevar a Cristo vivo donde me encuentre Música Antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te conocía Y antes de que nacieras, te llamé Mi nombre es Fernando Sánchez Ledesma, originario de la parroquia De Nuestra Señora de la Esperanza, Esperanza Puebla Y yo quiero ser sacerdote porque quiero servir al pueblo de Dios con mucha alegría Con un corazón de buen pastor Y miró mi corazón con misericordia y me llamó Mi nombre es Jorge Anastasio Bretón, soy originario de la comunidad de Ollameles Y pertenezco a la parroquia de San Juan Bautista Libres Y quiero ser sacerdote para anunciar el amor y la misericordia de Dios A todo el mundo, pero sobre todo para llevar los sacramentos a todos los hijos de Dios Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Mi nombre es José Luis Juárez Aguilar, originario de la parroquia de Santana Chalmimilco Huejoquecincupuela Quiero ser sacerdote para llevar a Dios celebrando los sacramentos Oh misterio sublime de la ordenación sacerdotal Se arrodilla a uno con la conciencia de ser nada Y se levanta sacerdote para toda la eternidad Santo Cura de Ares Mi nombre es Diácono Leonel Avilés García Soy originario de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Villa Hidalgo Guerrero, El Terrero Y quiero ser sacerdote para llevar el anuncio de la buena noticia A tanta gente necesitada en nuestro mundo actual Jesucristo es camino, verdad y vida Es una frase importante e impactante para mi vida espiritual y personal, pastoral Mi nombre es Mauricio Jiménez Jiménez Soy originario de la parroquia Jesús de las Maravillas, Palmarito, Tochapan, Puebla Yo quiero ser sacerdote para ser ministro y testigo de la misericordia de Dios Después de escuchar al Señor, ¿a quién enviaré? ¿a quién enviaré? Yo dije al Señor, aquí estoy, si tú quieres puedes enviarme Mi nombre es Noé Rodríguez López, originario de la parroquia de San Juan Bautista, Las Lomas, Acapuaxla Quiero ser sacerdote para llevar, anunciar y entregar a Cristo a todos los fieles Por medio de este sacerdocio en el cual Cristo me participa Y todo cuanto hagas, hazlo de corazón, como para el Señor Recordando que la herencia la recibimos de Cristo el Señor El amo a quien sirves es Cristo el Señor Soy el diácono Oscar Hernández Briones Originario de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, Puebla Y quiero ser sacerdote para que a través de mi persona, Cristo se siga manifestando al mundo No tengas miedo a la aventura de la cruz, no tengas miedo a la aventura con Jesús Mi nombre es Oscar Uriel Cabrera Rivera Soy originario de la parroquia de Santa María de la Asunción en Teterado Campo, Puebla Quiero ser ordenado sacerdote para ser dispensador de la gracia de Dios entre mis hermanos Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Me llamo José Manuel Tobón Hoyos Soy originario de la parroquia de Santa María de la Asunción, Amosov Quiero ser sacerdote para seguir configurándome con Cristo buen pastor Y llevar así las gracias al pueblo santo de Dios A la edad de 17 años, durante la celebración eucarística Un sacerdote pronunciaba las palabras de consagración A lo que poco después, él hacía una breve pausa Y nos decía que Cristo había muerto por nosotros Esa frase es la que me ha mantenido hasta el día de hoy Mi nombre es Antonio Juárez Vázquez Soy originario de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria Ubicado aquí en la ciudad de Puebla, en la colonia Roma Yo quiero ser sacerdote para transmitir la misericordia de Dios por medio de los sacramentos Y mi nombre es matemático Otro día de hoy Lo ha brut Aunque diezِ El passaje en el Pat democraticio Él ha gratuitamente El passaje en elposito Los emotivos Y poder發